Esto, y voy a hacer escucha largo de mi niño cuando tenía solamente 8 años, eso nunca lo hemos salido y quiero que vosotros lo escucháis, ¿vale? Antonio Zimba Feliz Navidad de todos los gitanos 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 ¡Agua, mi niño! ¡Agua! ¡Agua, mi niño! ¡Agua, mi niño! Mi niña, mi niña, mi niña, esa es mi manita, tiene pelo rato. Mi niña, mi niña, esa es mi manita, tiene pelo rato.